Música Plantar una queuña, un colle, especies nativas que nutren los suelos y sobre todo garantizan el recurso hídrico, es una de las formas que ayuda a enfrentar el cambio climático en el mundo. El Gobierno Regional de Cusco, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, ejecuta el proyecto Instalación de Plantaciones Forestales en Áreas No Intervenidas de los Distritos de San Sebastián, San Jerónimo, Zaila y Corca de la provincia de Cusco. Dicho proyecto, producen sus viveros tecnificados plantones de especies nativas, queuñas, colles, chachacomos y pinos, especies exóticas, una vez debidamente fortalecidos y crecidos, se lleva a campo definitivo. Es así que el sábado 19 de noviembre ha iniciado la campaña forestal 2016-2017 en las comunidades de Picol Orcompugio, Distrito de San Jerónimo. Buenísimo Regional de Cusco, a través de la Gerencia Regional de Cusco, a través de la Gerencia de Cusco. y como ustedes pueden ver, mis queridos hermanos estamos en una zona donde lleve un poco más que abajo en el piso de valle y cuando no hay vegetación el agua simplemente corre ladera abajo pero cuando hay vegetación la lluvia se queda acá penetra hacia adentro y abajo nacen los bananes los ríos eso es lo que tenemos que hacer los bosques hermanos tienen esa función hacen de que no sea desierto pero son nos alegramos por eso y San Jerónimo como me decía el señor alcalde es así alegre colorido como la danza planta un árbol escribe un libro y tener un hijo entonces eso es la actitud la respuesta de las comunidades cuando las comunidades demandan exigen exigen que sus autoridades estén con ellos nosotros si decimos hay que estar con ellos porque de allí viene la fuerza y como decía el señor alcalde que aquí se genera la vida los bosques dan la vida cuando no hay vegetación cuando no hay bosques simplemente hay desierto aquí se generan las cárcavas las zanjas y la tierra fértil es arrastrada por la lluvia pero cuando hay vegetación cuando plantamos vegetación cuando protegemos la vegetación entonces hasta la vida silvestre vuelve escuchamos el trinar de los pajaritos el gorjeo de las aves el canto de la vida silvestre en general y nosotros nos alegramos de modo tal hermanos el gobierno regional si está con ustedes la municipalidad si está con todos nosotros y ustedes responden a esos retos bien ustedes quiero decirles también este programa o este proyecto de plantación forestal también se lleva a cabo en otras dos provincias en las hermanas provincias de Paucartambo y también en Quispicanches y aquí en Cusco y en este año queremos reforestar más de 2.400 hectáreas y saben ustedes que en alguna cancuna canquichesrique como decimos brazo esa fuerza esa fortaleza queremos verlo todos los días en el momento de plantar en el momento de proteger en el momento de recoger comunidades beneficiarias en el distrito de San Jerónimo Picol Punacancha Zunco Pillao Matao Conchacalla Uspabamba Kircas Anahuarque Hachupata Isuxo Aucayle del distrito de San Jerónimo Porque lo que estamos haciendo en este momento gracias al gobierno regional es sembrar vida estamos cosechando el agua así como solemos hacer años desde nuestros ancestros es que nosotros trabajamos de manera mancomunada por eso somos lo que somos hombres agarridos fuertes con mucha voluntad por eso San Jerónimo es grande por eso San Jerónimo debe ser reconocido como el pulmón de la ciudad del Cusco Pachamamaman Churayta Kipa Winyiwawans Khamus Papaykuna Khawarinankupa Hinalyatakmi Khawarishanjiz Manakuna Kanchu Ununchis Paranj Pisi Ceraykuno Kanchis Kipa Winyiwawans Kipa Winyiwawans Khamus Kipa Winyiwawans Kipa Winyiwawans Kipa Kankunah Somak Khamachikwini Kisro Kutak Kachun Inukatah Somak Kihunyapalantachata Nuka Churayza Knawapaha Masali Hattungunyir Kampak Ilyakhtan Kshumak Mantirini Nampak Kipa 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 Medina. Todos los ingresos, los ingresos, los ingresos y los ingresos. Los ingresos, los ingresos. ¿Has confuso un ingresos? ¿A dónde están? ¿Has confuso un ingresos? ¿Harías que fluir a su ingresos? Y ya está, ya está, ya está. Si quieres seguir, entonces quieres ir. Entonces, te recuerdas. Si quieres seguir, te doy. Se me hagas en la planta. Si te lo muees. Si quieres ir. Te lo muees. Si quieres ir. Si quieres ver. No puedes ver. No puedes ver. No puedes ser. Te pones a la boca y a la tierra. Y a la tierra, a la tierra, a la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Por que no se pones a la tierra de la tierra. Si te pones, si te pones a la tierra. Luego de la ceremonia protocolar, se ofrendó a la Pachamama en señal de agradecimiento y pidiéndole que nos envíe lluvias y así proteger a las plantitas recién instaladas. En medio de la algarabía, canto, danza, los geronimianos realizaron las plantaciones en los hoyos que ellos mismos ayudaron a construir. Además, trabajaron zanjas de infiltración que permitirán acumular aguas de lluvia y propiciar una mayor infiltración en el suelo. Y le estoy poniendo ya las piedritas para que le proteja del sol. Y en la noche, la misma piedrita le va a calentar, le va a dar temperatura a su raíz. Las propiedades son que las queunas se desarrollan en lugares donde al futuro van a captar bastante humedad. Captar humedad en la parte alta indica que vamos a tener un suministro de agua en la parte baja. Esas son las propiedades de la Pachamama. Bueno, y es que es también un árbol nativo, un árbol de campos. Es una oportunidad participar en este tipo de eventos, porque de una otra forma es para proteger el medio ambiente. Claro. Y acá a la larga es una necesidad urgente para preservar los recursos naturales también en nuestras vidas. Todos debemos participar. Debemos participar activamente. Muy bien. ¿Qué propiedad tiene la queuña? Bueno, una muy buena acción. Son cientos de pobladores, campesinos, que serán beneficiados con las plantaciones. A mediano plazo se convertirán en bosques que brindarán servicios ambientales, como la calidad del aire, recurso hídrico garantizado, belleza del paisaje. En la presente campaña forestal 2016-2017, se instalarán 600 mil plantones en los distritos de San Jerónimo, San Sebastián, Corca y Zayla. Bueno, acá estamos a 4,840 metros sobre Villanar, entonces es la altura donde se adecua muy bien el pino. Es el pino radiata. Ah, es el pino radiata. Ahí, de esta parte, para la parte baja, estamos plantando el pino, porque es el terreno adecuado para el fruto, con bastante humildad. En la parte alta se está plantando la especie de la queuña y el coile. Porque esto va acompañado de la salud de la suerte, con la finalidad de poder hacer la suerte. Esto hace que son especies que nos van a ayudar a hacer humildad, para que pueda tenerse bastante humildad. ¿Por qué? Porque hace que caer las hojas de las plantas se tenga como un rechón, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Que el agua no se pierda por escurrentía superficial, sino más de vapor y por la penetración. El día de hoy estamos plantando 5 hectáreas de plantones, ¿no? Y que esto es mejora del área de la comida del pico. Plantaciones forestales para enfrentar el cambio climático y garantizar el recurso hídrico para la sobrevivencia del hombre. Una acción loable y una obra de mucho valor cualitativo y cuantitativo que realiza el Gobierno Regional de Cusco.